La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal Hay que tener buen paquiano ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos a una edición muy especial de Palabra Rural en la que nos referimos a un tema que realmente nos apasiona como lo es la genética bovina de carne pero también nos referimos a la tristeza bovina ustedes saben esta enfermedad que afecta fuertemente y produce muchos daños económicos a los rodeos del norte argentino y hacia ese norte fuimos justamente a los campos ubicados en la zona de Margarita Belén allí donde están los reproductores del centro genético litoral propiedad del doctor Manuel García Solá con quien justamente comenzamos esta edición de Palabra Rural Poder trabajar en el sector ganadero aportando tecnología, aportando innovación y permitiendo que como fruto de esa tecnología, de esa innovación vayamos conquistando más tierras para la producción es un gran gusto ¿Cómo fue que te impactó Manuel este asunto de este mal que afecta a los rodeos del norte argentino como lo es justamente la tristeza bovina? Yo recuerdo hoy el centro genético del litoral es la derivada de mi obsesión porque no se me murieran más toros hace 25 años cuando nosotros comprábamos toros en los remates de las cabañas que venían de la pampa húmeda era habitual que la mitad de los toros se muriera de un brote de tristeza antes de entrar en producción y la otra mitad, el 40% quedara infértil el primer año por un pico de tristeza hasta que hiciera su inmunidad natural eso me llevó a mí a decir bueno, hay tecnologías que permiten que los animales de razas genéticamente superiores nazcan en zona de garrapata y en consecuencia vayan desarrollando inmunidad el animal hasta los 10 meses es resistente a la enfermedad si durante ese tiempo es picado por la garrapata va desarrollando inmunidad natural el problema es que fruto de los cambios climáticos que cada vez son más agudos hay años, largos años de sequía en donde parece que la garrapata desaparece y luego viene como el año pasado un año lluvioso y nacen como hongos porque las larvas quedan y eso hace estrago en los rodeos que han perdido inmunidad ¿ese medido es justamente ese estrago, ese daño que se le produce a la ganadería argentina? 250 millones de dólares hace 20 años aproximadamente un grupo interdisciplinario de Inta Valcarce Inta Rafaela y Conicet hizo una evaluación sobre el daño que el complejo tristeza bovina generaba a la ganadería en aquella época y sobre los rodeos básicamente de la zona intermedia y se calculaba que entre las pérdidas directas por mortandad por baja en la calidad de los cueros por infertilidad el daño que la tristeza bovina le ocasiona a la ganadería argentina es de 250 millones de dólares debe ser la mayor causa de pérdidas económicas que padece la ganadería argentina y mucho más desde que ha sobrevenido la soja como competencia de las tierras que antes utilizaba la ganadería en las regiones centrales del país en las regiones templadas que han hecho que se haya ido corriendo la ganadería hacia el subtrópico animales nacidos y recriados en zona libre de Garrapata trasladados sin la adecuada prevención a la zona a la zona endémica y eso genera estragos pero bueno nosotros con aquella estrategia a fin del siglo pasado de empezar a producir nuestros propios reproductores estrategia compartida y desarrollada conjuntamente por un sinnúmero de ganaderos que tuvieron el mismo diagnóstico que nosotros fue permitiendo que nacieran cabañas o que muchas cabañas históricas de la Argentina como bueno ustedes en Río Cuarto tienen una de esas cabañas que fue Señera la bellaca de Hugo Sousa fue una de las primeras cabañas del país que vino a recriar sus reproductores aquí en Campo Largo y hacer varios remates en General San Martín luego ese camino lo siguieron transitando muchos y nosotros fruto de aquellas primeras partidas de embriones que me acuerdo que trajimos de Australia o de embriones que produjimos nosotros a partir de vacas puras de Pedigree que trajimos inmunizada de la pampa húmeda fueron naciendo los primeros reproductores que daba pena de tan lindos que eran daba pena mandarlos a los campos a los bañados a los montes en nuestro subtrópico y así se nos ocurrió empezar a sacarle semen a esos toros y así nació el centro genético del litoral primero como un centro de servicios a las cabañas nacientes un centro que daba el servicio de transferencia embrionaria luego armando un pensionado de toros recibiendo toros de cabañas y luego ya desarrollando nuestra propia red comercial muy especializada en razas sintéticas en razas Brangus Brafford Brahman obviamente razas que son que permiten convivir con la rusticidad de estas zonas manteniendo la calidad carnicera de las razas británicas argentinas bueno esa fue la historia del centro genético del litoral hoy somos uno de los tres principales exportadores de semen de la Argentina somos líderes absolutos en el mercado paraguayo tenemos nuestra propia filial en Brasil exportamos 150.000 dosis de semen por año a Bolivia Paraguay Brasil Colombia Venezuela y desde hace un par de años tenemos como asociada una compañía francesa de selección genética una federación de cooperativas del norte de Francia la compañía Genes Difusión que nos provee semen de reproductores tanto genómicos como probados con el cual abastecemos a nuestra red comercial en la región pampeana vamos a hacer un breve corte amigos al regresar seguimos conversando con esta gran referencia de la genética bovina de carne el doctor Manuel García Sola 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 Gracias por ver el video.